Chapeta Vargas, vamos a ver la presión que ve ejerciendo Lobos para intentar desbaratar este ataque. Se queda con la pelota, mejor la maneja los Lobos de la UPN a través de Roches. Puede quitarse una marca, se la quitó, puede definir... ¡Gol! ¡Gol de los Lobos! ¡Gol de Carlos Roches! ¡Carlos Roches! ¡Carlos Roches! A los 7 minutos de la primera parte, la sorpresa en el estadio Yankel Rosenthal. En una gran maniobra individual de Carlos Roches que acabó con este gol. ¡Qué asesorar el pum, pum, pum temprano! ¡Lobos 1 para Toncero! Esto por sorpresa en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, porque en la primera llegada al arco de maratón, la UPN encuentra el gol de apertura. Mucho mérito para Carlos Roches, primero porque su actuación en la cancha, rotando por todo el ancho del mediocampo, le permitió desmarcarse y le permitió ganar la zona de Crisanto. Después amagó y se le fue a Vargas y definió muy, pero muy bien sobre un costado ante la desesperada salida del panameño Yamudio.